Diván virtual, ¿con quién? Con Silvina Escudero, bienvenida a la Argentina que está con Mulata. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué haces, preciosa? No podía no estar con Mulata, porque siempre que fui a tu diván, Mulata se analizaba conmigo. Totalmente. Pillo, Copito, ¿te acordás del diván del amor que le dio Mulata? Se casaron. Se casaron. Todo esto en la otra vida. Y se casaron, pero la verdad que Copito nunca más le trajo un regalo, ni le trajo unas flores, nada. Así que Mulata está buscando otros horizontes. Y hace bien, porque está muy dormido. Está muy vagoncho, la pandemia le bajó la libido, ¿no? No le importa mucho el reclamo que estás haciendo, míralo. No le importa, Copito. Es un atrevido. ¿Copito? Sí, bueno, está bien. Bueno, Mulata, ¿saludaste a tu suegra? Bueno, ahora... Mulata, qué linda que está con ese sol que le entra. ¿Cómo andás, escudero, linda? Bien. Dentro de lo que se puede decir bien, bien, ponele, ¿no? O sea, habiendo tanta desgracia en todos lados, por lo menos ya llegar a fin de mes y tener un plato de comida, creo que está bien. Pero sin duda, está muy bien. ¿Y cómo hicieron para reestructurarse con las escuelas? Porque el ingreso que vos tenías era con los alumnos también, y tu hermana, que tiene una escuela bárbara, que hace un montón por los chicos y las chicas, todo eso ha quedado detenido. Ahora hay clases vía Zoom. ¿Cómo se readaptó el negocio a la pandemia? Sí, la realidad es que cuando empezó todo esto, con Vanina tuvimos innumerables reuniones para poder salir adelante y resurgir con la escuela. Pero la realidad es que el 1% de los alumnos quería seguir online con las clases. también los profesores, también, o sea, no fue una adaptación rápida y tuvimos que cerrar, obviamente, que tuvimos que cerrar, como todas las escuelas de danza, por lo menos mis colegas que yo estuve hablando, la mayoría han cerrado, algunos en mayo, otros en junio, otros en julio. Digo, para poder volver realmente a bailar en una escuela de danza, sí o sí tiene que haber una vacuna, porque se requieren de por lo menos 30 alumnos en un espacio cerrado con un profesor. Totalmente. Es algo imposible vivir. ¿Y cómo, mentalmente, cómo te adaptaste a eso también? Porque hay que duelar un proyecto de tanto tiempo, con tanta ilusión, no quiere decir que no pueda volver a volver en algún momento, pero por ahora eso queda en pausa, lo económico, el tiempo. Ya te digo, yo soy una persona muy positiva y siempre trato de rescatar la luz en el final del túnel, ¿viste? Obvio que lloré mucho al principio de la pandemia porque ya proyecté esto, ya en marzo entendí que esto iba a acompañarnos por lo menos durante todo el año, entendí que iba a ser difícil porque si había un virus, ¿cómo se iba a erradicar de un día para el otro? O sea, entendí que esto iba a durar meses y traté de adaptarme y traté de buscar lo positivo y lo positivo es todo el cariño de alumnos que se han contactado, agradeciendo los años vividos en Danzas Escudero, agradeciendo el cariño, el respeto, el amor, el profesionalismo. No sé, la verdad que ustedes lo saben, para Vanini y para mí Danzas Escudero era como un hijo, lo vivimos así y fue con mucho esfuerzo, mucha entrega, mucho tiempo, dinero. Pero bueno, la realidad es que nosotros cerramos nuestra empresa y podemos seguir comiendo. Hay gente que cerró su empresa y no puede comer, entonces desde ese lado, junto con mi novio y vecinos, estamos haciendo un montón, compramos leche en polvo, lo llevamos a lugares, es momento de ayudar, es así, no nos podemos sentar a quejarnos porque el mundo está paralizado. Es así, no hay otra. Es la única manera en la que se puede vivir hoy, focalizarnos en que en algún momento esto va a pasar, no importa cuándo, en algún momento esto va a pasar y los que podemos ayudar lo tenemos que hacer también, casi como una obligación. Me parece muy bien lo que decís, muy positivo y aparte muy lindo. Dijiste novio, ¿cómo viene la cuarentena con el muchacho? Te metes en un tema social de verdad. Aparte, tuvimos el lujo de conocerlo en el programa también, ¿te acordás? Que mostramos la foto, develamos misterios, siempre con el cap. Te quiero decir algo, que te está metiendo un tema sensible. Hola Sil, ¿cómo estás? Soy Nico y te quiero preguntar eso porque yo lo conozco a Fede y es un amor, ella siempre lo mantuvo en el perfil bajo, estuvieron experimentando la convivencia, pero sé que tuvieron una pequeña crisis que durante tres semanas por lo menos durmieron separados, ahora en cuarentena, hace poco. ¿Cómo estar en ese sentido y cómo surfearon esa crisis? Sí, fue así. Nos pasó que chocábamos, chocábamos, digo, la cuarentena nos afectó a todos de manera negativa. Algunos menos, otros más, pero es un cambio de vida para todos. Yo me encontré en mi casa sola todo el día porque también él podía trabajar, entonces se iba y quiere cuidar el mango y seguía, o sea, todo es entendible. Sí. Pero sí, nos encontramos peleándonos, discutiendo, que le pasa a todas las parejas. Lo cuento porque uno también tiene las cosas como son, somos todos humanos y a todos nos pasa y sí, la verdad que estuvimos en crisis y nos sentamos y dijimos, listo, separemosnos. ¿Se fue a vivir a otro lugar? ¿Te fuiste vos? ¿Cómo fue? No, dijimos separemosnos, pero démonos un tiempo para pensar qué queremos hacer, digo, porque uno vive con otra persona, tiene animales en conjunto, caza en conjunto, todo es como teníamos un proyecto, entonces fue bueno, mantengámonos unas semanas acá, vos en un cuarto, que gracias a Dios hay otro cuarto y en otra cama. Muy bien, cuartos separados. Y estuvimos así en cuartos separados sin escribirnos durante el día, sin hablarnos, nos veíamos solo a la noche cuando él llegaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y llegó un día que... Tenso. Bueno, empezamos. El salero, por favor. Salero. Claro, cenaban juntos. Claro, si nada es, o no. O se saludaban y nada más. Nada más. Una cosa así, sí, él es muy buen cocinero, muy buen cocinero, y todo ese tiempo separados él cocinaba para los dos igual. Y te dejaba en un coste, te dejaba la bandeja ahí, por abajo de la puerta, la habitación. y me decía, ponele, si sobra, te dejo para el almuerzo de mañana, como que todo con respeto fue, no era como gritos, no, no, estamos separados, pero con respeto. Y un día, como que se me acercó hablándome de otro lugar, con otro entendimiento, haciendo como nuevas promesas y nuevas maneras para ver cómo podíamos adaptarnos a poder seguir y seguir apostando en la relación, con cambios, tenía que ser con cambios, porque si uno sigue haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Y bueno, y estamos de vuelta juntos, apostando a este nuevo cambio y de esta nueva manera y aferrándonos a nuestras promesas. Muy bien. Pero cumplió, él cumplió los cambios. Él que dijo, lo que quieras contar, puedas contar.